Cell, célula, cell, célula, sentence, frase, sentence, frase, sign, firmar, sign, firmar, danger, peligro, danger, peligro, sharp, agudo, sharp, agudo, restaurant, restaurante, restaurant, restaurante, jam, mermelada, jam, mermelada, quite, bastante, quite, bastante, glove, guante, glove, guante, weak, débiles, weak, débiles, cell, cell, célula, sentence, sentence, frase, sign, sign, firmar, danger, danger, peligro, sharp, sharp, agudo, restaurant, restaurant, restaurante, jam, 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 mermelada, quite, 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 bastante, glove, 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 guante, weak, weak, débiles, cell, cell, célula, cell, célula, sentence, frase, sentence, frase, sign, firmar, sign, firmar, sign, firmar, danger, peligro, danger, peligro, danger, peligro, peligro, sharp, agudo, sharp, agudo, sharp, agudo, restaurant, restaurante, restaurant, 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 restaurante, jam, jam, mermelada, jam, mermelada, jam, mermelada, quite, bastante, quite, bastante, quite, bastante, glove, guante, glove, guante, glove, guante, Weak, débiles Weak, débiles Wish, deseo Wish, deseo Bat, murciélago Bat, murciélago Switch Cambiar Switch Cambiar Pitch Tono Pitch Tono Yell Grito Yell Grito Mad Enojado Mad Enojado Bored Tablero Board Tablero Tablero Cámara Camera Cámara Correct Correcto Correct Correcto Match Partido 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 Wish Wish Deseo Bat 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 Murciélago Switch Switch Yeah Pitch Fish Minimum I'm not alone here too t�e Here it is bright Can you see, it applies to your word? There is things to enjoy it recently and you think it may always be an appointment well here I'm not alone. I'm not either they come to listen to the words, because, it doesn't matter, so ... You can see, it may, it finally, it reminds me it felt, you could be an hours ago. Dice itForce average? Tablero Camera Camera Correct Correcto Match Partido Wish Deseo Wish Deseo Bat Murciélago Bat Murciélago Switch Cambiar Switch Cambiar Pitch Tono Pitch Tono Yell Grito Yell Grito Mad Mad Enojado Mad Enojado Board Tablero Board Tablero Camera 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 Cámara Correct Correcto 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 Match Partido Match Partido Response Respuesta Respuesta Attention Attention Atención Atención Glass Vaso Glass Vaso Energy Energía Energy Energía Funny Gracioso Funny Gracioso Smell Oler Smell Oler Complete Completar Complete Completar Accept 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 Sensible Sensato Sensible Sensato Stereo Estéreo 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 Responda Gardens Responda 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 Attention 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 Glass Glass Vaso Energy Energy Baso Energía. Funny. Gracioso. Smell. Oler. Complete. Completar. Accept. Accept. Aceptar. Sensible. Sensible. Sensato. Stereo. Stereo. Estéreo. Response. Respuesta. 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 Atención. 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 Glass. Vaso. Glass. Vaso. Energy. Energy. Energía. Energía. Funny. Gracioso. Funny. Gracioso. Smell. Oler. Smell. Oler. Oler. Completar. Complete. Completar. Accept. Aceptar. Accept. Aceptar. Sensible. 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 Sensato. Sensible. Stereo. Estéreo. 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 Anymore. Nunca más. Anymore. Nunca más. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Serious. Grave. Serious. Grave. Agree. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Connection. Conexión. Connection. Conexión. Drug. Fármaco. Drug. Fármaco. Position. Posición. Position. Posición. Negative. Negativo. Negativo. Negative. Negativo. Mask. Máscara. Mask. Máscara. Workshop. Taller. Workshop. Taller. Anymore. Anymore. Nunca más. Concentrate. Concentrate. Concentrado. Serious. Serious. Grave. Agree. Agree. De acuerdo. Connexión. 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 Drug. Drug. Farmaco. Position. Position. Posición. Negative. Negative. Negativo. Mask. 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 Máscara. Workshop. Workshop. Taller. Anymore. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Concentrate. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Serious. Grave. Serious. Grave. Agree. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Conexión. 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 Drug. Fármaco. Drug. Fármaco. Position. Posición. 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 Negative. Negativo. Negative. Negativo. Mask. Máscara. Mask. Máscara. Workshop. Taller. Workshop. Taller. Partner. Compañero. Partner. Compañero. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Birth. Nacimiento. Birth. Nacimiento. Nacimiento. A. To. A. To. También. To. También. Up. Arriba. Up. Arriba. Warm. Warm. Calentar. Warm. Calentar. You. Tú. You. Tú. And. Y. And. Y. Book. Libro. Book. Libro. Partner. Partner. Compañero. Swing. Swing. Oscilación. Birth. Birth. Nacimiento. To. To. A. To. To. También. Up. Up. Arriba. Warm. Warm. Calentar. You. You. Tu. And. And. Y. Book. Book. Libro. Partner. Compañero. Partner. Compañero. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Birth. Nacimiento. Birth. Nacimiento. To. A. A. To. Two. Two. Tambien. Up. Arriba. Up. Arriba. Warm. Warm, calentar, warm, calentar. You, tú, you, tú. And, y, and, y. Book, libro, book, libro. Close, cerrar, close, cerrar. Dial, marcar, dial, marcar. Draw, dibujar, draw. Dibujar, listen. Escucha, listen. Escucha. On, en, on, en. Put, poner, put, poner. Respond, responder. Respond. Responder. Sing. Canta. Sing. Canta. Sit. Sentar. Sit. Sentar. So. Así que. So. Así que. Close. Close. Cerrar. Dial. Dial. Marcar. Draw. Draw. Dibujar. Dibujar. Listen. Escucha. On. 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 En. Put. Put. Poner. Respond. 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 Sing. Sing. Canta. Sit. Sit. Sentar. So. So. Así que. Close. Cerrar. Close. Cerrar. Dial. Marcar. 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 Draw. Dibujar. Draw. Dibujar. Listen. Escucha. Listen. Escucha. On. En. On. En. Put. Poner. Put. Poner. Respond. Responder. Respond. Responder. Sing. Canta. Sing. Sing. Canta. Canta. Sentar. Sit. Sentar. So. Así que. So. Así que. Stand. Estar. Estar. Stand. Estar. The. La. La. Together. Juntos. Together. Juntos. Work. Trabajo. Work. Trabajo. Trabajo. Role. Role. Papel. Role. Share. Compartir. Share. Compartir. Blame. Culpa. Blame. Culpa. Característica. 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 Air. Pelo. Air. Pelo. Proof. Prueba. Proof. Prueba. Stand. Stand. Estar. The. The. Together. Together. Juntos. Work. Work. Trabajo. Roar. Roar. Papel. Share. Share. Compartir. Blame. Blame. Culpa. Characteristic. Characteristic. Característica. Air. Air. Pelo. Proof. Proof. Prueba. Stand. Estar. 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 La. The. La. Together. Juntos. Together. Juntos. Juntos. Trap. Trabajo. Work. Trabajo. 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 Papel. Roll. Papel. Share. Compartir. Share. Compartir. Blame. Culpa. Blame. Culpa. Characteristic. Característica. Characteristic. Característica. Air. Pelo. Air. Pelo. Proof. Prueba. Proof. Prueba. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. Fabricante. Cloud. Nube. Cloud. Nube. Garbage. Basura. Basura. Garbage. Basura. Guide. Guide. Guía. Guía. Attempt. Intento. Attempt. Intento. Clone. 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 Medical. Beryond. Medical. Medico. Medical. Silent. Salvaje. As compris. Engineering. Engineering. Manufact 2014. Captain YJ. Ingenier. Invest. Genetic. Genético 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 Manufacturer Manufacturer Fabricante Cloud Cloud Nube Garbage Garbage Basura Guide Guide Guía Attempt Attempt Intento Clone 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 Medical Medical Médico Wild Wild Salvaje Engineering Engineering Ingeniería Genetic Genetic Genético Manufacturer Fabricante Manufacturer Fabricante Cloud Nube Cloud Nube Nube Garbage Garbage Basura Garbage Basura Garbage Basura Guide Guía Guide Guía Guía Attempt Intento Attempt Intento Tiempo Y Gar adopted narcxa A A Pl bounty 95% Stephete ¿no? ¿no? Financial Soldier engineering, ingeniería, engineering, ingeniería, genetic, genético, genetic, genético, definitely, seguro, definitely, seguro, low, soplo, low, soplo, breathe, respirar, breathe, respirar, year, año, year, año, genetically, genéticamente, genetically, genéticamente, frog, rana, frog, rana, trade, rasgo, trait, rasgo, jar, tarro, jar, tarro, lock, bloquear, lock, bloquear, blood, sangre, blood, sangre, definitely, definitely, seguro, low, low, soplo, breathe, breathe, respirar, year, 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 año, genetically, 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 genéticamente, frog, frog, rana, trait, 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 rasgo, jar, 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 tarro, lock, lock, bloquear, blood, 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 sangre, definitely, seguro, definitely, seguro, low, soplo, low, soplo, low, soplo, low, soplo, breathe, respirar, breathe, respirar, breathe, respirar, year, año, year, año, year, año, Genetically, genéticamente. Frog, rana. Trait, rasgo. Trait, rasgo. Tarro, tarro. Lock, bloquear. Blood, sangre. Sample, muestra. Sample. Muestra. Hero, héroe. Hero, héroe. Rod, barra. Rod, barra. Hobby, hobby. Hobby, hobby. Pain, dolor. Pain, dolor. Put, pie. Put, pie. Roll, rodar. Roll, rodar. Calm, calma. Calm, calma. Oak, esperanza. Oak, esperanza. Race, carrera. Race, carrera. Race, carrera. Sample, sample. Muestra. Hero, hero. Heroe. Heroe. Rod, rod. Rod, rod. Barra. Hobby, hobby. Hobby. Pain, pain. Pain, pain. Dolor. Put, foot. Put, foot. Pie. Roll, roll. Rodar. Calm, calm. Calma. Esperanza. Carrera. Muestra. Hero. Heroe. 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 Rod. Barra. Rod. Barra. Hobby. 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 Pain. Dolor. Pain. Dolor. Foot. Pie. Foot. Pie. Roll. Rodar. Roll. Rodar. Calm. 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 Calma. O. Esperanza. O. Esperanza. Race. Carrera. Race. Carrera. Neither. Neither. Ninguno. Neither. Ninguno. Post. Enviar. Post. Enviar. Subway. Subterraneo. Subway. Subterraneo. Project. 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 Quality. Calidad. Quality. Calidad. Matter. Importar. Matter. Importar. Meal. Comida. Meal. Comida. Tourist. Turista. Tourist. Turista. Balloon. Globo. Balloon. Globo. State. Estado. State. Estado. Adelado. Neither. Neither. Ninguno. Post. 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 Enviar. Subway. Subway. Subterraneo. Project. Project. Proyecto Quality Quality Calidad Matter Matter Importar Meal Meal Comida Tourist Tourista Balloon Balloon Globo State State Estado Neither Ninguno Post Enviar Post Enviar Subway Subterráneo Subway Subterráneo Project Project Proyecto Proyecto Quality Calidad Quality Calidad Matter Importar 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 Globo Globo State Estado State Impact Estado Pack Paquete Pack Paquete Smile smile, sonreír, smile, sonreír, warn, advertir, warn, advertir, campaign, campana, campaign, campana, stamp, sello, stamp, sello, pigeon, paloma, pigeon, paloma, prevent, evitar, prevent, evitar, unite, unir, unite, unir, election, elección, 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 member, miembro, member, miembro, pack, pack, paquete, smile, smile, sonreír, warn, 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 advertir, campaign, 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 campana, stamp, stamp, sello, pigeon, 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 paloma, prevent, prevent, evitar, unite, unite, unir, election, 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 elección, 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 member, 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 miembro, pack, pack, paquete, pack, paquete, pack, paquete, smile, sonreír, smile, sonreír, warn, warn, advertir, warn, advertir, warn, advertir, warn, advertir, warn, advertir, campaign, campaign, campana, campaign, campana, campaign, campana, stamp, sello, stamp, sello, stamp, sello, pigeon, paloma, pigeon, paloma prevent, evitar, prevent, evitar unite, unir, unite, unir election, elección, elección member, miembro, miembro parlamento, parlamento, parlamento abuse, abuso, abuse, abuso separation, separación, separation represent, representar, represent representar, appoint, nombrar appoint, nombrar monster, monstruo monster, monstruo rough, áspero rough, áspero blast, explosión blast, explosión row, fila row, fila purpose, propósito purpose, propósito parliament, parliament parlamento abuse, abuse abuso separation, separation separación represent 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 representar appoint appoint nombrar monster 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 rough 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 áspero blast 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 explosión row 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 fila purpose 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 propósito parliament parlamento 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 abuse abuse abuso 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 separation separación 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 represent 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 appoint Appoint. Nombrar. Appoint. Nombrar. Monster. Monstruo. Monster. Monstruo. Rough. Áspero. Rough. Áspero. Blast. Explosión. Blast. Explosión. Row. Fila. Row. Fila. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Pregnant. Embarazada. Pregnant. Embarazada. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Assistance. Asistencia. Assistance. Asistencia. Failure. Fracaso. Failure. Fracaso. Successful. Éxitoso. Successful. Éxitoso. Puppy. Perrito. Puppy. Perrito. Beside. Junto a. Beside. Junto a. Dawn. Amanecer. Dawn. Amanecer. Bark. Ladrar. Bark. Ladrar. Cave. Cueva. 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 Pregnant. 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 Embarazada. Experiment. Experiment. Experimentar. Assistance. Assistance. Asistencia. Asistencia. Failure. 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 Fracaso. Successful. Successful. Éxitoso. Puppy. 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 Perrito. Beside. 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 Junto a. Dawn. 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 Amanecer. Bark. 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 Ladrar. Cave. 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 Cueva. Cueva. Pregnant. Embarazada. Pregnant. Embarazada. Experiment. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. assistance, asistencia, 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 failure, fracaso, failure, fracaso, successful, exitoso, successful, exitoso, puppy, perrito, puppy, perrito, beside, junto a, dawn, amanecer, dawn, amanecer, bark, ladrar, bark, ladrar, cave, cueva, cave, cueva, raise, aumento, raise, aumento, death, muerte, death, muerte, snare, trampa, snare, trampa, devote, dedicar, devote, dedicar, nod, cabecear, nod, cabecear, elder, mayor, elder, mayor, polite, cortes, polite, cortes, backward, hacia atrás, backward, hacia atrás, confuse, confundir, confuse, confundir, misunderstand, entender mal, misunderstand, entender mal, raise, raise, aumento, death, death, muerte, snare, 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 trampa, devote, 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 dedicar, nod, 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 cabecear, elder, 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 mayor, mayor, polite, 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 cortes, backward, backward, hacia atrás, confundir, confundir, misunderstand, 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 entender mal, raise, aumento, aumento, raise, aumento, raise, aumento, death, muerte, death, muerte, death, muerte, snare, snare, trampa, snare, snare, trampa, decay, trampa, devote, dedicar, devoute, dedicar, Nod. Cabecear. Nod. Cabecear. Elder. Mayor. Elder. Mayor. Polite. Cortes. Polite. Cortes. Hacia atrás. Confuse. Confundir. Misunderstand. Entender mal. Misunderstand. Entender mal. Complain. Quejar. Complain. Quejar. Customer. Cliente. Customer. Cliente. Manager. Gerente. Manager. Gerente. Thumb. Pulgar. Thumb. Pulgar. Weather. Weather. Ya sea. Weather. Ya sea. Foul. Falta. Foul. Falta. Pitcher. Lanzador. Pitcher. Lanzador. Scare. Susto. 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 Automobile. 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 Pollution. Contaminación. Pollution. Contaminación. Complain. Complain. Quejar. Quejar. Customer. Customer. Cliente. Manager. Manager. Gerente. Thumb. Thumb. Pulgar. Weather. Weather. Ya sea. Foul. Foul. Falta. Pitcher. Pitcher. Lanzador. Scare. Scare. Susto. Automobile. Automobile. Automóvil. Pollution. Pollution. Contaminación. Contaminación. Complain. Quejar. Complain. Quejar. Customer. Cliente. Customer. Cliente. Manager. Gerente. Manager. Gerente. Thumb. Pulgar. Thumb. Pulgar. Weather. Ya sea. Weather. Ya sea. Foul. Falta. Foul. Falta. Pitcher. Lanzador. Pitcher. Lanzador. 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 Scare. Susto. Scare. Susto. Automobile. Automóvil. 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 Pollution. Contaminación. Contaminación. Pollution. Contaminación. Organ. Órgano. Órgan. Órgano. Screen. Pantalla. Screen. Pantalla. Device. Dispositivo. Device. Dispositivo. Echo. 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 Frequency. Frecuencia. 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 Silent. Silencio. Silent. Silencio. Shake. Shake. Sacudir. Shake. Sacudir. Indicate. Indicar. Indicate. Indicar. Unless. A no ser que. Unless. A no ser que. Intend. Intentar. Intend. Intentar. Organ. Organ. Órgano. Screen. Screen. Pantalla. Device. Device. Dispositivo. Echo. 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 Frequency. Frequency. Frecuencia. Silent. Silent. Silencio. Shake. Shake. Sacudir. Shake. Indicate. 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 Indicar. Unless. Unless. A no ser que. Intend. Intend. Intentar. Organ. Órgano. Organ. Órgano. Screen. Pantalla. 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 Device. Dispositivo. Device. Dispositivo. Echo. 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 Frequency. Frequency. Frecuencia. Frecuencia. Silent. Silencio. Silent. Silencio. Shake. Sacudir. 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 Indicate. Indicar. Indicate. Indicar. Unless. A no ser que. Unless. A no ser que. Intend. Intentar. 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 Disease. Enfermedad. Disease. Enfermedad. Suffer. Sufrir. Suffer. Sufrir. Environment. Ambiente. Environment. Ambiente. Weapon. Arma. Weapon. Arma. Power. Poder. Power. Poder. Pollute. Contaminar. Pollute. Contaminar. Growth. Crecimiento. Growth. Crecimiento. Rapid. Rápido. Rapid. Rápido. Pill. Píldora. Pill. Píldora. Marine. Marine. Marina. Marina. Disease. Disease. Enfermedad. Suffer. Suffer. Sufrir. Sufrir. Environment. Ambiente. Weapon. Weapon. Arma. Arma. Power. 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 Poder. Pollute. Pollute. Contaminar. Growth. Growth. Crecimiento. Rapid. Rapid. Power. Rápido. Pill. Pill. Píldora. Marine. Marine. Marina. Disease. Enfermedad. Disease. Enfermedad. Sufrir. 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 Environment. Ambiente. Environment. Ambiente. Weapon. Arma. Weapon. Arma. Power. Poder. 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 Pollute. Contaminar. Pollute. Contaminar. Growth. Crecimiento. Growth. Crecimiento. Rapid. Rápido. 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 Pale. Píldora. Pale. Píldora. Marine. Marina. Marine. Marina. Price. Precio. Price. Precio. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Pilot. Piloto. Pilot. Piloto. Steak. Filete. Steak. Filete. Skyscraper. Rascacielos. Rascacielos. Skyscraper. Rascacielos. Design. Diseño. Design. Diseño. Engineer. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Skill. Habilidad. Skill. Habilidad. Business. Negocio. Business. Negocio. Graduate. Graduado. Graduate. Graduado. Price. Price. Precio. Puzzle. 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 Rompecabezas. Pilot. Pilot. Piloto. Steak. Steak. Filete. Skyscraper. Skyscraper. Rascacielos. Design. Design. Diseño. Engineer. Engineer. Ingeniero. Skill. Skill. Habilidad. Business. Business. Negocio. Graduate. Graduate. Graduado. Price. Precio. Price. Precio. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Pilot. Piloto. 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 Steak. Filete. Steak. Filete. Skyscraper. Rascacielos. Skyscraper. Rascacielos. Deseño. Design. Diseño. Engineer. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Skill. Habilidad. Skill. Habilidad. Business. Negocio. 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 Graduate. Graduado. Graduate. Graduado. College. Universidad. College. Universidad. Success. Success. Éxito. Success. Éxito. Shell. Cáscara. Shell. Cáscara. Difficulty. Difficultad. Difficulty. Difficultad. Prison. 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 Iron. Planchar. Iron. Planchar. Wrap. Envolver. Wrap. Envolver. Jewelry. Joyería. Jewelry. Joyería. Pie. Tarta. Pie. Tarta. Frighten. Asustar. Frighten. Asustar. College. College. Universidad. Success. Success. Éxito. Shell. Shell. Cáscara. Difficulty. Difficulty. Dificultad. Prison. Prison. Prisión. Iron. Iron. Planchar. Wrap. Wrap. Envolver. Jewelry. Jewelry. Joyería. Pie. Pie. Tarta. Frighten. Frighten. Asustar. College. Universidad. College. Universidad. Success. Éxito. Success. Éxito. Shell. Cáscara. Shell. Cáscara. Difficulty. Dificultad. Difficulty. Dificultad. Prison. Prison. Prisión. Prisión. Iron. Planchar. Iron. Planchar. Wrap. Envolver. Wrap. Envolver. Jewelry. Joyería. Jewelry. Joyería. Joyería. Pie. Tarta. Pie. Tarta. Frighten. Asustar. Frighten. Asustar. Draft. Borrador. Borrador. Draft. Borrador. Idiom. Idioma. Idiom. Idioma. Force. Fuerza. Force. Fuerza. Ball. Toro. Ball. Toro. Opinion. Opinión. 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 Sheep. Oveja. Sheep. Oveja. Receipt. Recibo. Receipt. Recibo. Architect. Arquitecto. Architect. Arquitecto. Population. Población. Population. Población. Submarine. Submarino. Submarine. Submarino. Draft. 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 Borrador. Idiom. Idiom. Idioma. Force. Force. Fuerza. Ball. Ball. Toro. Opinion. Opinion. Opinión. Sheep. Sheep. Oveja. Receipt. Receipt. Recibo. Architect. Architect. Arquitecto. Arquitecto. Population. Population. Población. Submarine. Submarine. Submarino. Draft. Borrador. Draft. Borrador. Idiom. Idioma. 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 Force. Fuerza. Force. Fuerza. Ball. Toro. 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 Opinion. Opinión. 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 Sheep. Oveja. Sheep. Oveja. Receipt. Receipt. Recibo. Receipt. Recibo. Architect. Arquitecto. Architect. Arquitecto. Population. Población. Population. Población. Submarine. Submarino. Submarine. Submarino. Sex. Sexo. Sex. Sexo. Scrape. Raspar. Scrape. Raspar. Deep. Profundo. Deep. Profundo. Attractive. Atractivo. Attractive. Atractivo. Isla. 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 Seam. Parecer. Seam. Parecer. Tight. Apretado. Tight. Apretado. Half. Mitad. Half. Mitad. Imagination. Imaginación. Imagination. Imaginación. Till. Hasta que. Till. Hasta que. Sex. Sex. Sexo. Scrape. Scrape. Raspar. Deep. Deep. Profundo. Atractive. 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 Isle. Isle. Isla. Seam. Seam. Parecer. Parecer. Tight. Apretado. Half. Half. Mitad. Imagination. Imagination. Imaginación. Till. 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 Hasta que. Sex. Sexo. Sex. Sexo. Scrape. Raspar. Scrape. Raspar. Deep. Profundo. Deep. Profundo. Attractive. Atractivo. Attractive. Atractivo. Isle. Isla. Isle. Isla. Seam. Parecer. Seam. Parecer. Tight. Apretado. Tight. Apretado. Half. Mitad. Half. Mitad. Imagination. Imaginación. 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 Till. Hasta que. Till. Hasta que. Concerning. Sobre. Concerning. Sobre. Village. Pueblo. Village. Pueblo. Cooperation. Cooperación. Cooperation. Cooperación. Agency. Agencia. Agency. Agencia. Public. Público. Public. Público. Público. Host. Anfitrión. Host. Anfitrión. Pride. Orgullo. Pride. Orgullo. Relation. Relación. 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 Valuable. Valioso. Valuable. Valioso. Friendship. Amistad. Friendship. Amistad. Concerning. Concerning. Sobre. Village. 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 Pueblo. Cooperation. Cooperation. Cooperación. Agency. Agency. Agencia. Public. Public. Público. Host. Host. Amfitrión. Pride. Pride. Orgullo. Relation. Relation. Relación. Valuable. Valuable. Valioso. Valioso. Friendship. Friendship. Amistad. Concerning. Sobre. Concerning. Sobre. Village. Pueblo. Village. Pueblo. Cooperation. Cooperación. 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 Agency. Agencia. Agency. Agencia. Public. Public. Público. Public. Public. Público. Host. Amfitrión. Host. Amfitrión. Pride. Orgullo. Pride. Orgullo. Relation. Relación. 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 Valuable. Valioso. Valuable. Valioso. Friendship. Amistad. Friendship. Amistad. Honesty. Honestidad. 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 Traditional. Tradicional. Traditional. Tradicional. Topic. Tema. Topic. Tema. Princess. Princesa. 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 Fable. Fábula. Fable. Fábula. Fairy. Hada. Fairy. Hada. Shepherd. Pastor. Shepherd. Pastor. Tale. Cuento. Tale. Cuento. Wolf. Lobo. 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 Upon. Sobre. Upon. Sobre. Honesty. Honesty. Honestidad. Traditional. Traditional. Tradicional. Tradicional. Topic. Topic. Tema. Princess. Princess. Princesa. Fable. Fable. Fábula. Fábula. Fairy. Hada. Shepherd. Shepherd. Pastor. Tail. Tail. Cuento. Wolf. 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 Lobo. Upon. Upon. Sobre. Honesty. Honestidad. Honesty. Honestidad. Traditional. 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 Topic. Tema. Topic. Tema. Princess. Princesa. Princess. Princesa. Fable Fábula Fable Fábula Fairy Hada Fairy Hada Shepherd Pastor Shepherd Pastor Tail Cuento Tail Cuento Wolf Lobo Wolf Lobo Upon Sobre Upon Sobre Basketball Baloncesto Basketball Baloncesto Disagree Discrepar Disagree Discrepar Either Ya sea Either Ya sea Marriage Matrimonio Marriage Matrimonio Nut Nuez Nut Nuez Bottom Fondo Bottom Fondo Top Parte superior Top Parte superior Palace Palacio 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 Be Abeja Be Abeja Arrangement Arreglo Arrangement Arreglo Basketball Basketball Baloncesto Baloncesto Disagree 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 Discrepar Either Either Ya sea Marriage 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 Matrimonio Matrimonio Nut 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 Nuez Bottom 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 Fondo Top 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 Parte superior Palace Palace Palacio 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 Be Abeja Arrangement 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 Arreglo Basketball Baloncesto Basketball Baloncesto Disagree 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 Discrepar Either Ya sea Either Ya sea Marriage Matrimonio. Nut. Nuez. Nuez. Bottom. Fondo. Bottom. Fondo. Top. Parte superior. Top. Parte superior. Palace. Palacio. Palace. Palacio. I. Abeja. I. Abeja. Arrangement. Arreglo. Arrangement. Arreglo. Hoop. Aro. Hoop. Aro. Performance. Actuación. Performance. Actuación. Refer. Referir. Refer. Referir. Support. Support. Apoyo. Support. Apoyo. Dispatch. Envío. Dispatch. Envío. Properly. Correctamente. Properly. Correctamente. Shower. Ducha. Shower. Ducha. None. Ninguna. None. Ninguna. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. Trash. Basura. Trash. Basura. Hoop. Hoop. Aro. Performance. Performance. Actuación. Refer. Refer. Referir. Support. Support. Apoyo. Dispatch. 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 Envío. Properly. Properly. Correctamente. Shower. Shower. Ducha. Ducha. None. Ninguna. Quarter. Quarter. Trimestre. Trash. Trash. Basura. Basura. Hoop. Aro. Hoop. Aro. Performance. Actuación. Performance. Actuación. Refer. 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 Support. Apoyo. Support. Apoyo. Dispatch. Envío. Dispatch. Envío. Properly. Correctamente. Properly. Correctamente. Shower. Ducha. Shower. Ducha. None. Ninguna. None. Ninguna. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. Trash. Basura. Trash. Basura. Circle. Círculo. Circle. Círculo. Message. Mensaje. Message. Mensaje. Explore. Explorar. Explore. Explorar. Sailor. Marinero. Sailor. Marinero. Expedition. Expedición. 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 Leader. Líder. Leader. 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 Científico. Scientific. Científico. Storm. Tormenta. Storm. Tormenta. Burry. Enterrar. Burry. Enterrar. Enterrar. Sail. Vela. Sail. Vela. Circle. Circle. Círculo. Message. Message. Mensaje. Explore. Explore. Explorar. Explorar. Sailor. Sailor. Marinero. Expedition. Expedition. Expedición. Leader. 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 Líder. Scientific. 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 Científico. Storm. Storm. Tormenta. Burry. Burry. Enterrar. Enterrar. Sail. Sail. Vela. Circle. Círculo. Circle. Círculo. Message. Mensaje. Message. Mensaje. Explore. Explorar. 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 Sailor. Marinero. Sailor. Marinero. Expedition. 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 Leader. Líder. Leader. Líder. Scientific. Scientific. Científico. Scientific. Científico. Storm. Tormenta. Storm. Tormenta. Burry. Enterrar. Burry. Enterrar. Sail. Vela. Sail. Vela. Salty. Salado. Salty. Salado. Separate. Separar. Separate. Separar. Remind. Recordar. Remind. Recordar. Shine. Brillar. Shine. Shine. Brillar. Rewrite. Volver a escribir. Rewrite. Volver a escribir. Outline. Contorno. Outline. Contorno. Chapter. Capítulo. 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 Gun. Pistola. Gun. Pistola. Establish. Establecer. 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 Neglect. Negligencia. 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 Salty. Salty. Salado. Separate. Separate. Separar. Remind. Remind. Recordar. Shine. Shine. Brillar. Rewrite. Rewrite. Volver a escribir. Outline. Outline. Contorno. Chapter. Chapter. Capítulo. Gun. Gun. Pistola. Establish. Establish. Establecer. Neglect. 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 Negligencia. Salty. Salado. Salty. Salado. Separate. Separar. Separate. Separar. Remind. Remind. Recordar. Remind. Recordar. Shine. Brillar. Shine. Brillar. Rewrite. Volver a escribir. Rewrite. Volver a escribir. Rewrite. Outline. Outline. Contorno. Outline. Contorno. Chapter. Capítulo. Chapter. Capítulo. Gun. Pistola. Gun. Pistola. Establish. Establish. Establecer. Establish. Establecer. Neglect. Negligencia. Neglect. Negligencia. Scary. De miedo. Scary. De miedo. Curious. Curious. Curioso. Curious. Curioso. Sword. Ordenar. Sword. Ordenar. Unique. Único. Unique. Único. Sigh. Suspiro. Sigh. Suspiro. Wheat. Trigo. Wheat. Trigo. Climate. Clima. Climate. Clima. Gently. Suavemente. Gently. Suavemente. Wheel. Wheel. Rueda. Wheel. Rueda. Pound. Libra. Pound. Libra. Scary. Scary. De miedo. Curious. Curious. Curioso. Sword. Sword. Ordenar. Unique. Unique. Único. Sigh. Sigh. Suspiro. Wheat. Wheat. Trigo. Climate. Climate. Clima. Gently. Gently. Suavemente. Suavemente. Wheel. Rueda. Pound. Pound. Libra. Scary. De miedo. Scary. De miedo. Curious. Curioso. Curious. Curioso. Sword. Ordenar. Sword. Ordenar. Unique. Único. Unique. Único. Sigh. Suspiro. Sigh. Suspiro. Wheat. Trigo. Wheat. Trigo. Climate. Clima. Climate. Clima. Gently. 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 Suavemente. Gently. Rueda. Wheel. Rueda. Pound. Libra. Pound. Libra. Gallon. 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 Ounce. Onza. Ounce. Onza. Continent. Continente. Continent. Continente. Eastern. Oriental Eastern Oriental Sink Lavabo Sink Lavabo Condition Condición 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 Wreck Ruina Wreck Ruina Tame Domar Tame Domar Toward Hacia Toward Hacia Tip Propina Tip Propina Gallon Gallon Galón Ounce Ounce Onza Continent Continent Continente Eastern Eastern Oriental Sink Sink Lavabo Condition Condition Condición Condición Wreck Wreck Ruina 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 Tame 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 Tomar Toward 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 Hacia Tip 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 Propina Gallon 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 Ounce Onza Ounce Onza Continent Continente Continente Eastern Oriental Eastern Oriental Sink Lavabo Sink Lavabo Condition Condición 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 Wreck Ruina Wreck Ruina Tame Domar Tame Domar Toward Hacia Toward Hacia Tip Propina Tip Propina We Nosotros We Nosotros Fly Volar Fly Volar Dead Muerto Dead Muerto Hour Hora 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 Need Necesitar Need Necesitar Necesitar Apéndice 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 Lion León Lion León Principal Director de escuela Principal Director de escuela Diferent 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 Favorito 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 We Nosotros Fly Fly Fly. Volar. Dead. Dead. Muerto. Hour. Hour. Hora. Need. Need. Necesitar. Appendix. Appendix. Apéndice. Lion. León. Principal. Principal. Director de escuela. Different. Different. Diferente. Favorite. Favorite. Favorito. We. Nosotros. We. Nosotros. Fly. Volar. Fly. Volar. Dead. Muerto. Dead. Muerto. Hour. Hora. 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 Necesitar. Need. Necesitar. Necesitar. Appendix. Apéndice. 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 Lion. León. 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 Principal. Director de escuela. Principal. Director de escuela. Diferente. Favorito. Todo. Futuro. Futuro. Let. Dejar. Let. Dejar. Can. Puede. Can. Puede. It. Eso. It. Eso. A. Uña. A. Uña. All. Todos. All. Todos. From. Desde. From. Desde. Think. Pensar. Think. Pensar. Now. Ahora. 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 Everything. Everything. Todo. Future. 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 Let. 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 Dejar. Can. Can. To. People. It. It. I see. It. 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 Todos From Desde Think Pensar Ahora Ahora Everything Todo Everything Todo Future Futuro Let Dejar Let Dejar Can Puede Can Puede It Eso It Eso A Uña A Uña All Todos All All Todos From Desde From Desde Think Pensar Think Pensar Now Now Ahora Now Ahora About Acerca de About Acerca de What 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 Want Querer Want Querer Little Pequeño Little Pequeño Visit 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 Make Hacer Make Hacer Rice Arroz 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 Change Cambio Change Cambio World Mundo World Mundo Folk Gente Folk Folk About 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 Acerca de What What Que Want Want Querer Little 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 Pequeño Visit 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 Visitar Make 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 Hacer Rice Rice Arroz Arroz Change Change Cambio World 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 Mundo Folk 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 Gente About About Acerca de About Acerca de About Acerca de What What Qué Qué What Qué yas Pequeño 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 Visito Visita visit visitar make hacer make hacer rice arroz rice arroz change cambio change cambio world mundo world mundo folk folk gente folk gente recycle 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 gift regalo gift regalo of de of de ride paseo ride paseo life vida life vida content contenido content contenido cyber 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 spaceship astronave spaceship astronave really de 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 land tierra land tierra y do de D. Ride. Ride. Paseo. Life. Life. Vida. Content. Content. Contenido. Cyber. Cyber. Ciber. Spaceship. Astronave. Really. De verdad. Land. Tierra. Recycle. Recycle. Reciclar. Gift. Regalo. Gift. Regalo. Of. De. Of. De. Ride. Paseo. Ride. Paseo. Life. Vida. Life. Vida. Content. Contenido. Content. Contenido. Cyber. Ciber. 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 Spaceship. Astronave. Spaceship. Astronave. Teh. Really. De. Verdad. De. Verdad. Land. Tierra. Land. Tierra. Amaze. asombro amaze asombro believable creíble believable creíble exactly exactamente exactly exactamente kid niño kid niño kindergarten jardín de infancia kindergarten jardín de infancia passerby transeúnte passerby transeúnte pattern modelo pattern modelo arm brazo arm brazo smash aplastar smash aplastar spin girar spin girar amaze amaze asombro believable 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 creíble exactly exactly exactamente kid 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 niño kindergarten 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 jardín de infancia passerby passerby transeúnte pattern pattern modern 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 Brazo Aplastar Girar Amaze Believable Creíble Believable Creíble Exactly Exactly Kid Niño Kindergarten Jardín de infancia Passerby Transseúnte Pattern Modelo Arm Brazo Arm Brazo Smash Aplastar Smash Aplastar Spin Girar Spin Girar Toe Dedo del pie Toe Dedo del pie Rush Prisa Rush Prisa Helicopter Helicoptero 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 Necesary Necesario Necesary Necesario Helmet Casco Casco Helmet Casco Reserve Reserva 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 Injury Lesión Lesión Injury Lesión Rule Regla Regla Advance Avanzar Advance Avanzar Equipment Equipo Equipment Equipo Toe Toe Dedo del pie Rush 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 Prisa Helicopter Helicoptero Helicoptero Necesary Necesary Necesario Helmet 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 Casco Reserve 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 Reserva Reserva Injury Injury Lesión Rule Rule Regla Regla Advance 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 Avanzar Equipment 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 Equipo Equipo Toe Dedo Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Prisa Rush Prisa Helicóptero Necesario Helmet Casco Reserva Lesión Regla Regla Advance Avanzar Equipment Equipo Invite Invitación Invitación Script Guión Script Guión Dough Masa Dough Masa Novel 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 Wet Mojado Wet Mojado Dark Dark Oscuro Dark Oscuro Surface Superficie Surface Superficie Oxygen Oxígeno Oxygen Oxígeno Rotate Girar Rotate Girar Rescue Rescate Rescue Rescate Invite Invite Invitación Invitación Script Script Guión Month 仔 guaranteed flashing 文字 Allison Democr bucke Avanzado Educación sequences Tohn Class oscuro superficie oxígeno girar rescate invitación script guión dough masa novel 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 wet mojado dark oscuro surface superficie surface superficie oxygen oxígeno oxígeno rotate girar rotate girar rescue rescate 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 injure lesionar lesionar float flotador float flotador hatch escotilla hatch escotilla bang explosión bang explosión conscious consciente conscious consciente rip de rip de snap chasquido snap chasquido brilliant brillante brilliant brillante brillante emisión broadcast emisión ant hormiga ant hormiga ant injure 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 Lesionar. Float. Float. Flotador. Hatch. Hatch. Escotilla. Bang. Bang. Explosión. Conscious. Consciente. Rip. Rip. Snap. Snap. Chasquido. Brilliant. Brilliant. Brillante. Broadcast. Broadcast. Emisión. Ant. Ant. Hormiga. Injure. 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 Lesionar. Float. Flotador. Float. Flotador. Hatch. Escotilla. Hatch. Escotilla. Bang. Bang. Explosión. Bang. Explosión. Explosión. Conscious. Consciente. 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 Snap. Chasquido. Snap. Chasquido. Brilliant. 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 Brillante. Brilliant. Brilliant. Brillante. Broadcast. Emisión. Broadcast. Emisión. Ant. Hormiga. Ant. Hormiga. Grass. Grass. Hierba. Grass. Hierba. Professor. Profesor. Professor. Profesor. Slide. Diapositiva. Slide. Diapositiva. Wonder. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Remain. Permanecer. Remain. Permanecer. Charm. Encanto. Charm. Encanto. Citizen. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Crowd. Multitud. Crowd. Multitud. Gather. Reunir. Gather. Reunir. Limit. Límite. Limit. Límite. Grass. Grass. Hierba. Hierba. Professor. Professor. Profesor. Slide. Slide. Diapositiva. Wonder. Wonder. Preguntarse. Preguntarse. Remain. 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 Permanecer. Charm. Charm. Encanto. Citizen. Citizen. Ciudadano. Ciudadano. Crowd. Crowd. Multitud. Gather. Gather. Reunir. Limit. Limit. Límite. Grass. Bras. Hierba. Grass. Hierba. Professor. Profesor, 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 slide, diapositiva, slide, diapositiva, wonder, preguntarse, wonder, preguntarse. Remain, permanecer, remain, permanecer, charm, encanto, charm, encanto, citizen, ciudadano, citizen, ciudadano. Crowd, multitud, crowd, multitud. Gather, reunir, gather, reunir. Limit, límite, limit, límite. Microphone, micrófono, micrófono. Single, soltero, single. Soltero, spider. Araña, spider. Araña. Husband, marido. Husband, marido. Skin, piel. Skin, piel. Mood, estado anímico. Mood, estado anímico. Scene, escena. Scene, escena. Leaf, hoja. Leaf, hoja. Clock, reloj. Clock, reloj. Ape, mono. Ape, mono. Microphone, microphone. Microphone, micrófono. Single, single. Soltero. Spider, spider. Araña. Husband, husband. Marido. Marido. Skin, skin. Piel. Mood, mood. Estado anímico. Scene, scene. Escena. Leaf, leaf. Leaf, leaf. Hoja. Clock, clock. Reloj. Ape, ape. Mono. Microphone. Micrófono. Microphone. Microphone. Micrófono. Single. Soltero. Single. Soltero. Spider. Araña. Spider. Araña. Husband. Marido. Husband. Marido. Marido. Skin. Skin. Piel. 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 Mood. 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 hoja. leaf. hoja. clock. reloj. clock. reloj. ape. mono. ape. mono. planet. planeta. planet. planeta. copy. duplo. copy. duplo. collection. colección. collection. colección. behold. mirad. behold. mirad. bound. unido. bound. unido. leap. salto. leap. salto. paerí. piedad. paerí. piedad. adventure. aventuras. adventure. aventuras. poet. poeta. 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 development. desarrollo. development. desarrollo. planet. 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 planeta. copy. 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 duplo. collection. collection. colección. behold. behold. mirad. bound. bound. unido. leap. leap. salto. piety. 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 piedad. adventure. 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 aventuras. poet. 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 poeta. development. 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 desarrollo. desarrollo. planet. 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 planeta. planet. planeta. copy. duplo. copy. duplo. copy. duplo. collection. colección, 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 behold, mirad, behold, mirad, bound, unido, bound, unido, leap, salto, leap, salto, piety, piedad, piety, piedad, adventure, aventuras, adventure, aventuras, poet, poeta, 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 development, desarrollo, development, desarrollo.